... Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. Acá estaremos acompañándole con Mario Alberto Quimpes, que les habla Fernando Palomó. Hay fútbol de primera hoy de la Liga MX. Hoy Toluca se están cruzando la cancha ante las águilas de la América. Realmente los técnicos han preparado este partido de una manera especial. Los dos quieren ganar, pero bueno, hay solamente tres puntos en juego. Ya veremos quién lo logra. Valor interceptado, han completado la jugada. Estos son los 11 titulares de los locales. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido, con el énfasis que será apenas el arranque que nos deja ver esta formación. Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. ¡Entrada! La tranquilidad gracias a Memo Ochoa. Buena pelota por la banda. ¡No puede cruzar! ¡Entrada! No era momento para la elegancia, solo para alejar el peligro. Se logra meter por la banda. ¡Ojo que la va a levantar al área! Era buen el ataque, pero se esfuma. ¡Regalado el balón! ¡Qué buen servicio lo deja de cara a gol! ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! ¡Corta bien esa pelota! ¡Sigue ganando este reino con la pelota! ¡Adiós! Le dijo el defensor. Decide mandarla abajo. Ahora es que le dio la pelota. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba ese día. Tiro de esquina al centro del área. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Muchachos, trabajemos durante la semana los córner. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡Sánchez! ¡Qué le ha hecho para tapar esta pelota! ¡Córner cruzado que llega justo la pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero! ¡Hay espacio para meter la bocha! ¡Ojo con este pase! Y ahora... ¡Ha pesado mucho la presión en la definición! En estos casos lo mejor es la tranquilidad. Y lo que menos tuvo es... Esto del arquero es para que le hagan un mepe y ande rolando por todos lados. ¡Eligió picarla y se le escapa! ¿Qué quiso hacer Fernando? ¡Ayer un lujo! ¡Ahora no estamos para lujo, hermano! La verdad, Fernando, que es tan parejo en todos estos dos equipos que nadie puede convertir en el gol. ¡Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar el arco! ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo, yo creo que esto va a seguir aumentando. Mario dice a Jueles que son más fáciles hacerlo que raro. Y era complicado raro, ¿no? Porque realmente el pase había sido muy bueno, solamente tenía que jugar. Y es que seguimos con el partido 1-0. Han regalado la posesión. Hay falta y la señala bien el señor referee. ¡Gol! Se acerca el final de la primera parte y este equipo pierde por hoy. Este es para Tarjeta Coleradita, señor árbitro. Se ganó la Tarjeta Roja. Otra opción, no le creaban. Y la pelota marítima le llegó como un peluche. No puede decir que llegó suave. Deja el peluche en su parte. Javier Wemes. Jonathan Maidana. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Ahí va, habilitado para definir. Enorme atajada, Marito. Qué bien le decía Renan. Quien quite desde el córder amplía la ventaja en el marcador. Se ve en el tiro. ¡Rebota en el palo! Esa pelota que lleva del vibro. Apenas 1 a 0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Ya está todo listo para que el América mueva la pelota y comience la segunda parte. Nos ponemos las pilas. ¡Diablo! 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 ¡Qué bien de Jamilla! ¡Le faltó muchísimo para hacer daño! ¡Y Bargüen! ¡Pasa en recuperación del balón! Estrada. Alexis Canelo. ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! Se ha cruzado en la línea del disparo. ¡Diablo! 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 Esta puede ser buena. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Más atentos que se viene una ocasión. ¡Más atentos que se viene una ocasión! ¡Regalado el balón! ¡Sombroso! ¡Esto es la Australia! ¡Y la chimpón va a ser suya! Estrada Alexis Canelo Ahí va avanzando con la pelota Trabajo de la defensa González Sánchez A ver si aprenden por favor Que tienen que tener un poco de paciencia Todavía tienen tiempo Que no entren en pánico A veces entra a la cancha Con un objetivo Es no perder Pero ahora este entrenador le ha agarrado la locura Podemos decir así Pelotazo largo Y a ver que pasa en el área contraria Alexis Canelo Fernández Javier Güemes Habrá que decir además Que hoy está de pláceme Feliz cumpleaños Soti Ibargüen Fuentes Ha recuperado ya la pelota Para su equipo Entra bien pero no se queda con la pelota Marito apenas y nos podemos escuchar El momento que está viviendo este partido Es definitivamente el estrodo Grande el tiro Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido Y Bargüen Crucial intervención para quedarse con la pelota ¿Qué mal que le pega la pelota? ¿Qué mal que le pega la pelota? ¿Ve a dónde se fue? A continuación se viene el cambio para la América Ahora Paula Aguilar Díganle a mamá que en dos minutos están ahí cenando con ella Luis Fuentes Sería interesante ver como los medios lo califican el día de mañana En los periódicos que salgan a circulación Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio Bueno hay que decir que Luis hizo un buen partido Aparte marcó el gol de la victoria Es más que suficiente